Estos guapos traen puestas unas sudaderas, modelos, miren ese Tommy, está padrísimo, también hay diferentes, de cada modelo hay diferentes colores, perdona. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vi en el título, estamos grabando en Palmillas, ya tenía muchísimo tiempo que no veníamos a Palmillas, yo creo como unos 3 años o 4 que no veníamos a esta plaza y bueno ya saben que Palmillas es una plaza textil mayorista que están ellos trabajando aquí desde las 4 de la mañana, pueden encontrar un montón de cosas y el día de hoy estamos grabando en Rambitos, vean, este video que grabamos anteriormente en Rambitos les encantó, fuimos a grabar a San Martín Texmelucan en Puebla, pero ellos también tienen plaza aquí en Palmillas, depende de donde estés, de que parte de la república seas, puedes venir a comprar, ellos también los encuentras en Moroleón, los encuentras en la textilera de Toluca y en Fortín de las Flores, tienen varias plazas así que si de cualquier parte de la república puedes venir a comprar, pero si tú no quieres salir a comprar y quieres que te llegue el pedido a tu casita, también puedes contactarlos por vía WhatsApp, que el WhatsApp se los dejo abajo en la cajita de información para que te hagan tus envíos, los envíos son a partir de 50, los envíos son a partir de 50 piezas, verdad? 30, ah envíos a partir de 30 piezas y bueno lo que pueden encontrar aquí son playeras, sudaderas, tanto de niño como de caballero y bueno también como que las sudaderas son unisex porque tienen varios modelitos que yo ya les eche el ojo que están súper súper bonitos, pero bueno el dentro ya se hizo bien largo, recuerden que estamos con un fabricante mexicano, eso me encanta porque tienen cosas súper súper bonitas y bueno mis niñas agárrense, preparen sus deditos para hacer capturita de pantalla porque vamos a hacer el recorrido completito de todo lo que ven aquí, pan, sudadera, playera, hasta las tallas extra grandes y bueno vamos a empezar. Así es como se ve rambitos desde fuera mis niñas para que ustedes ubiquen, están en el pasillo 3B y aquí los encuentran los días jueves a partir de las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde, recuerden es el pasillo 3B, este es el pasillo 3 y esta es la letra B para que se ubiquen, no que entré por el 3B, ah bueno pues camícale por el 3B para que llegues al B y bueno les repito que aquí lo que pueden encontrar son playeras, sudaderas de dama, caballero, pan, sudadera, perdón, playera de manga larga y bueno tienen muchas cosas bonitas. Y ahora sí, agárrense, miren ahí está mi recicito durmiendo, estaba más dormido como gallo con los ojos abiertos, estaba dormido parado porque son a 5 de la mañana, llegamos a las 4 pero no hemos dormido nada porque si dormíamos no nos íbamos a levantar para venir y queríamos mostrarles una vez más a Rambitos aquí en su plaza de Palmillas y ahora sí, vamos a empezar. Miren mis bonitas, aquí está la nota de Rambitos para que vean las direcciones, de todas formas todos los datos se los dejo abajo en la cajita de información, pero hay bonitas que luego no me encuentran en la cajita de información, entonces hagan capturita de pantalla, les repito que ellos están en San Martín, Texmelucan, Puebla, Entoluca, Palmillas, Cortín y Moroleón, Texpicuitseo. Estos son los dos números de contacto de Rambitos para que ustedes vayan a mandarles mensajito por si quieren su envío. Recuerden que ellos son un proveedor seguro, es completamente seguro, siempre tienen productos nuevos, siempre tienen excelente atención y aquí no va a haber problemas de que hay que me hizo fraude, ya ven que eso está como que lamentablemente a la orden del día, no mis niñas Rambitos, es una empresa 100% garantizada para sus envíos. Ok mis bonitas, vamos a empezar de este lado, aquí tienen la playera extra grande y el precio de esta playera es de 110 pesos por pieza y a partir de 100 piezas quedan 100 pesos. Recuerden que los envíos los pueden pedir surtidos y bueno aquí manejan muchas playeras, muchos modelos, miren aquí hay adidas, hay Nike, todas estas prendas vienen como, ¿cómo se les llama como con relieve? Troquelada. Troquelada. Y miren todos estos son modelos que hay aquí de la talla extra, recuerden que están en 100 pesos a partir de 100 piezas. Las 100 piezas pueden ser surtidos de todo y me das precio de 100 piezas. Ah ok, miren hay muchos modelitos aquí y continuamente tienen modelos nuevos, ¿verdad? Sí, cada 8 días. Cada 8 días tienen modelitos nuevos, hay colores, hay diferentes marcas, miren hay de todo, de los Lakers hay de todo. Hay de todo. De este lado es la playera juvenil, esta más o menos, ¿de qué talla, qué talla abarca? Ah, esta es de la 18 a la 28. De la 18 a la 28, o sea esta es chiquita para como delgadito, como para el que ya no es niño pero tampoco es un jovencito. Ajá, todo esto es un talla y ya la juvenil es la de esta, ¿verdad? Es más pequeña. Ah, esta es la juvenil, ok. A ver, para que veamos la talla más o menos, vean cómo está dormido mi chiquitito con sus ojitos hinchados, ha manejado mucho. ¡Guau! Ah, sí, sí es como para muy delgaditos, ¿no? Y miren, así es como viene la playera, esta es troquelada, tiene, este, estas palabras están bordadas y tiene la parte aquí siempre con su etiqueta que dice rambitos. Recuerden que ellos son fabricantes mexicanos y bueno, tienen cosas también bien bonitas. Todo esto es algodón, ¿verdad? Sí, es algodón. Sí, es algodón. Y miren, hay mucho modelito también aquí. Hay colores, los colores que más se venden. ¿Esta qué es? Ah, Puma. Super lindo. Nice. Oh, esa maría está padre. Que también pudiera ser como una, como para, si tú quieres playeras así y eres mujer, como que la juvenil también te quedaría. Muy bien. ¿Esta qué precio tiene la juvenil? La juvenil tenemos en $80.75 mayoreo. $80 pesos, $75 mayoreo. Aquí pueden comprar a partir de tres piezas. ¿Surtido o tiene que ser de un modelo? Sí, surtido. Ok, surtido. Ahora, de este lado es la unitalla. Pero esta es unitalla, caballero. Esta ya no es juvenil. ¿La unitalla qué talla te abarca? Ah, es decir, de la 18 a la 18 a la 28. Ah, la juvenil es de la 18 a la 28. Y la juvenil, 14 a la 28. Ok, miren, también aquí pueden ver. Este Tommy, todo este está aquí como borrado. Vean esta billeta con mangas de diferente color. Tengra y blanca. Acá arriba, vean todos estos modelos. Están padrísimos. Les repito que ustedes pueden hacer captura de pantalla para que hagan sus pedidos. Pero recuerden que cada semana tienen modelitos nuevos. Miren, acá hay mucha playera. Ustedes pueden venir aquí a surtirse, las cogen, agarran y se la llevan. Miren, qué bonitas. Todas estas son bordadas. Ah, no, todas son troqueladas. Hay unas que son bordadas como estas. Y miren, esta tiene la manga así negra. Y son manguita corta. ¡Wow! Mucha playera bonita. Bordada y troquelada. Miren, champion. Esta es como bordada. A ver, saca esta rosa. Por si te gusta el rosa. Está bien dormido, lo quiere hacer rápido y no le sale. Y también hay una petrona de aquí. Sí, está bien dormido. Ok. Muy bien. Ahora, de este lado tienen la playera de manga larga. ¿La playera de manga larga qué precio tiene? La playera de esto está en $110 mayoreo. Igual de $30. $110 mayoreo. Y esta igual, ¿te abarca hasta la $28? Ajá. Hasta la $20. Ok. Aquí está la de manga larga, vean. Y los modelos son estos, pero vean, son las 5 de la mañana y hay muchísima gente. Vean, es gente que viene con bultos, que viene con sus diablos a comprar muchísimo. Porque, pues, dicen que este tipo de productos se venden bastante. Y bueno, de este lado, aquí estos guapos, traen puestas unas sudaderas. Esta sudadera también es de algodón, también es unisaya. Y vean, aquí tienen modelos súper bonitos. Ahí arriba vemos Puma, Girls, Jordan, Ariad, Nike y Just Do It. Miren, hay muchas bonitas. Y vean qué bonitos colores. También así hay rosita, como salmóncito. Y miren este rosa. ¡Guau! Les digo que estas también pueden ser bien como de dama. Y acá hay otra rosa. Sí, gracias. Miren. Qué bonitas están estas. ¿La sudadera qué precio tiene? ¿Ese en cuánto está? 130. Todos los precios que estamos dando son precios de mayoreo. Recuerden que a partir de tres piezas es precio de mayoreo. Si ustedes piden a partir de si empiezan, los mejoran el precio. Así que pueden surtir. Ya me llevo 30 sudaderas, 30 playeras de manga larga, 30 playeras de manga corta y 30 de niño. Ya llevan 120 y te dan precio de super mayoreo. Miren, hay mucha sudadera. Ya hay muchos colores de la sudadera. A ver, amarillo. De la que hay más es negro. Porque siempre el negro es el que más se vende, ¿no? ¿Tú cuál más vende? Negro y marino. Negro y marino. Yo me llevaría rosa y blanco. Ok. Ahora, de este lado está la sudadera infantil. Esta viene por tallas. Esta es de $100, $90 mayoreo. $100 pesos, $90 de mayoreo. Y esta la tienes por tallas, ¿verdad? La chica media negra. ¿De qué tallas a qué tallas abarca? Este, la chica es 2'4, la mediana es 6'8 y la grande es 18. Y la grande es 18. ¡Wow! Y de esta vea nada más. Tienen mucho colorido de estas. ¡Vean! Esta vida está bien bonita, ¿no? Un vino. A ver, esa morada de abajo. ¡Wow! Miren, esa puma está bonita. Esa es grande. Desde la talla 2 es la chica. O si ustedes quieren para los babies, también aquí hay mucha sudadera bonita. De muchas marcas. ¡Ah! Ya ven, esta azulita, ese color también está bonito. ¡Oh! Esa es grande. ¡Ajá! Esa es la que abarca como hasta las... 3, 4, 6, 8 y 10, 12, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? Miren cuánta cosa. Les voy a enseñar cómo hay un montón de gente aquí comprando. Porque, o sea, vean, no había gente. Y miren nada más. Es que llena aquí. Hay mucha mercancía. Pero aquí en Rambitos también venden todo lo que es pants. Entonces vamos a mostrarles ahorita los fans. Miren, de este lado está la playerita de niño, de manga larga. Esta también viene chica, mediana y grande. Acuérdense que es de las 2 a las 12. Y el precio de esta es de $65 pesos a partir de 30 piezas. Recuerden que las pistas son surtidas. O en $60 pesos a partir de 100. Miren, también hay muchos modelitos. ¿Qué, qué, qué? Ah, yo quiero esa Tommy Mostazita en chica, mediana y grande. Bueno, ya ustedes la piden. Recuerden que si ustedes están viendo este video, no sé, en agosto, en septiembre, ya con pasadito tiempo de que lo hayamos grabado, pues muy probablemente ya no hay estos modelos, pero ustedes contáctenos porque siempre tienen modelos nuevos, siempre innovando, siempre poniendo todo a lo que piden, ¿no? Todo como a la moda. Miren, este tiene hasta sus franquitas aquí bordadas. Todos tienen como detalles bonitos con su etiqueta y con la etiqueta de Rambitos. Pero, de este lado, lo que tienen es playera de manga corta. Esta está en $55 pesos mayoreo o a partir de 100 piezas en $50 pesos. También es de la 2 a la 12. Miren, esta es una talla 2 y vean qué chiquitita y bonita está. Súper, súper bonita. Vean, hay muchos modelitos y diferentes colores. Recuerden que de cada color también hay diferentes, de cada modelo hay diferentes colores. Perdonando, un poco dormida todavía. Miren. Y ahora sí vamos a ver los pants. Y vean, de este lado están los pants, que también les tengo que decir que el pants está padrísimo. Vean, este es un Saiko que viene así estampado. Vean, viene con cierre, viene con diferentes aplicaciones. Trae su jaretita aquí. Viene la talla chico, mediano y grande. Este está en $95 pesos a partir de 30 piezas. $90 a partir de $100. Vean, este está padrísimo. Y si tú quieres a partir de 300 piezas, te quedan $85 pesos. Este es un pants también que es de algodón. Trae su resorte. Miren, trae su jaretita aquí para que lo ajustes. Te veas más acinturado. Y vean, también están los colores padrísimos. Súper vendibles. Entonces, no hay como que un color extraño que no se vaya a vender. Todos estos colores se venden porque es como que lo que le gusta a los hombres. Recuerden que estos pants vienen por tallas. Chico, mediano y grande. Miren, pura, pura talla que se vende. Puro modelito que se vende. Y de este lado hay más modelos. Miren ese Tommy. Está padrísimo. Miren la parte de la cintura. Dice Tommy. También. Miren. Hay muchos modelos. Muchos colores. Están bien padres estos pants también. Recuerden que el precio es de 85 a partir de 300, 90 a partir de 100 y 95 a partir de 30 pies. De este lado hay más playera. ¿Esta es manga larga extra? Sí, no, igual es una talla. Ah, es una talla. Ah, se ve grandecita esta. Esta es como la que grabamos ahí enfrente, ¿verdad? Pero aquí hay más modelitos también de sudadera, de playeras. Miren. Vean, todo se ve bien padre. Me gusta que tienen de todos los colores. Ah, esta es más gruesa, ¿verdad? ¿En 100 de mayoreo? Ajá, gracias. 100 de mayoreo. Su precio. Hacele, mi patrón. Hacele, que me quiere, vamos. Mis bonitas, olvidé mencionar el nombre de... El nombre, no. El precio de estas playeras. Esta está en 90 pesos. Después de 30. Después de 30. 85 después de 150. Es la playera de manga corta Unitaya. Perdón, pero venimos dormidos, no. Nuestro cerebro no carbura igual. Pero, mis bonitas, con eso terminamos el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Principalmente que sea de utilidad para todas las bonitas que quieren hacer crecer su negocio. Que quieren comprar con un fabricante de ropa súper bonita, de muy, muy buena calidad. Ropa que se va a vender, ropa que es como de uso diario. Este es el lugar ideal. Si llegaron hasta aquí, mis bonitas, por favor, déjenme el emoji de una palmerita. Para saber que vieron este video completito hasta el final. Y si ustedes vienen a comprar o hacen sus pedidos, si son de otra parte de la república. Por favor, no se les olvide mencionar que vieron el video en mi canal. Para que así, cada que tengan cositas nuevas o que nos inviten a grabar a Moroleón. Yo tengo muchas ganas de conocer Moroleón. Pues también vamos a andar por allá grabando. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye. Miren, ya está preparando motores. Mi besito bonito.